Oye, me asusté enamorarme de nuevo, pero contigo le dudo Vivo tan lejos pero te siento cerca, estás tan linda que así que las flores crezcan No quiero enamorarme yo, no quiero enamorarme yo Pobre miedo que me vuelva a lastimar, pero tú, hazme lo que quieras Hola, hola el amor de tuya, ey Sé que no me conocías, pero ya nos conocemos Y ya nos comemos, con ganas de ganos Sabes lo que a mí me gusta y lo que a ti te gusta Te gusta la playa y yo, te gusta la playa y yo Oye, te gusta el arte y yo, te gusta el arte y yo Mami, me imagino que te gusta la playa y yo Te gusta la playa y yo, oye Te gusta el arte y yo, te gusta el arte y yo Na na na, año nuevo Dije que esta vez yo probé muchas cosas Pero en febrero te probé y desde entonces Yo solo quiero tu boca, yeah Mi monólogo interno es tu voz Mi color favorito es tu amor Juro no soy intenso Juro no soy intenso Pero algo me está pasando Cuando te veo con ese tonte Sé que son mentiras, sé que me estás pensando Que nos estamos deseando, hey Y que puedes ser eterno Controlado, chiquitita, tú me gustas demasiado Parece Kendall, parece caro Esta adicción a ti me está saliendo caro, yeah Nunca olvides las primeras flores que te regalé Oh Nunca olvides la primera vez que te besé Yeah, yeah Nunca olvides cuánto te quiero Suena que apuntes, amo, lo siento Es que a veces no es mío lo que yo siento Es que a veces no es mío lo que yo siento, hey Mami, yo sé Tú y yo nos callamos, chula por leer Estoy contando los días para verte Lo que siento es fuerte y sin aprenderte Está chula, está buena, guapísima Con esa ropa que te pone está riquísima, hey Es que todo está buenísima, hey Es que todo está bellísima, hey Móstrame la música que escuchas Dime que te gusta y te gusta Dime que ya quieres verme Que hago lo que sea para verte Estamos lejos Pero te siento aquí Pero te siento aquí Pero te siento Yeah, oh yeah Te gusta la playa y yo Te gusta la playa y yo Te gusta el arte y yo Te gusta la playa y yo Te gusta la playa y yo Oh, hey Me gustas en exceso Besos ¡Suscríbete al canal!